A ver, la historia de la Real Sociedad, estamos por cumplir el año que viene 120 años, nacimos como un club hípico en 1901, después de la guerra, luego nació el club de campo en la Casa de Campo, donde está la actual Villa de Madrid, en el año 30, y luego, después de la guerra, estoy resumiendo mucho la historia, después de la guerra se fusionaron, en los años 40 se creó definitivamente la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, de la Unión de la Real Sociedad Hípica y del Club de Campo de Madrid, y estuvimos allí en unos terrenos arrendados al Ayuntamiento de Madrid hasta el año 84. En el año 84 venció ese contrato de alquiler y el alcalde entonces, Enrique Tierno Galván, decidió no renovar ese contrato y un grupo de socios, un proceloso tiempo de travesía del desierto, que así lo hemos llamado históricamente, buscaron financiación, un terreno, hasta que definitivamente en el año 97 se abrieron los primeros hoyos aquí, en la ubicación actual, y hasta hoy, bueno, hasta hoy, o sea que son 119 años muy trabajados y muy viajados también. Pues mira, la historia de la finca, que se llama Coto Pesadilla, fue desde el punto de vista de financiación una auténtica pesadilla, porque fue muy complicada la compra y muy complicada la construcción, pero se convirtió en un sueño, era un sueño de los socios siempre, o sea que pasó de pesadilla a sueño, y hoy en día es una realidad, en definitiva, bueno, tenemos 6.000 socios, yo creo que unas instalaciones magníficas, y ya te digo, la finca en el registro de la propiedad se sigue llamando pesadilla, pero yo hoy diría que es una realidad y un sueño. Bien, a principios de los años 90 se inauguró en España un campo que sigue siendo emblemático, la Costa Brava, se llamaba Empordá, y a alguno de los fundadores que conocía bien el campo les entusiasmaba el diseño. Von Hague, que es un, bueno, ya fallecido, pero que en aquel momento era un diseñador americano muy puntero, con mucho trabajo en Texas, en California y demás, se le llamó y presentó unas ideas magníficas que gustaron mucho, o sea, la idea de contratar a Von Hague, que como alguien lo ha descrito como un diseñador barroco, muy preocupado del paisajismo y demás, pues yo creo que ha sido un gran acierto, porque después, bueno, pues, desde el Blue Monster del Doral, que ya estaba hecho, hasta Le Borde en Francia, que es el campo continental, rankeado número uno, hasta, qué sé yo, pues tiene cantidad de campos emblemáticos, y en España tiene, además de este, su socio hizo el encín, que es un campo muy bonito, en Rick Baril, y luego en Canarias hay otro, en Alphitauro, que cualquiera que lo haya visitado es verdaderamente maravilloso. A ver, nuestro campo de campeonato por ubicación, por amplitud, en definitiva, por el gran cuidado y la mezcla de hoyos largos con cortos y escenarios para públicos es el norte, parece, y de hecho las competiciones internacionales y las nacionales más importantes las hemos desarrollado en el campo norte, fundamentalmente por el acceso del público y fundamentalmente porque también es un campo diseñado en su momento, cuando se pidió ese diseño, se le pidió un diseño de un campo de campeonato y otro diseño de un campo más, digamos, más accesible. El campo sur es un campo más corto, pero sin embargo es más técnico, ¿por qué? Pues porque los greenes tienen bastante más movimiento, los estances son, ha habido mucho movimiento de tierra, los estances que es algo también muy típico de Monjague, que nunca te encontrarás un stance plano, él siempre te obliga a jugar con la técnica, hacen que, bueno, pues para mí el campo sur sea el campo más técnico, de hecho a los profesionales les gusta mucho entrenar en el campo sur y el campo norte es nuestro gran campo de campeonato. Bueno, a ver, yo creo que por un lado este campo ha adquirido un prestigio muy importante desde el punto de vista de mantenimiento, o sea, nosotros prolongamos la temporada, creo, del campo, ya sabéis que los campos de golf son elementos vivos y que hay que darles de comer, hay que echarles abono, hay que recibir, etc. Yo creo que tenemos un equipo de mantenimiento muy bueno, lo cual hace dilatar mucho la temporada de uso competitivo, por decirlo así, y eso gusta mucho a los profesionales y a los amateurs, eso por un lado. Por otro lado, a ver, el profesional se encuentra a lo largo de muchos meses el campo en condiciones casi de European Tour, muy cerca del European Tour, de hecho nosotros no tendríamos problemas en acondicionar el campo en muy poco tiempo, si tuviéramos esa necesidad para un torneo del European Tour, que como sabes hemos hecho dos y no tenemos ningún problema. Y al amateur, bueno, cada día le gustan los greeners más rápidos, las calles que corran y demás, y en eso trabajamos permanentemente con un equipo de mantenimiento y un gran head greenkeeper, esto es el secreto. Y a mí como gerente y al club, esas dos experiencias las guardamos con enorme cariño, con unas ganas de poder volver a albergar. Pero yo creo que el golf profesional y el tour ha cambiado tanto que fundamentalmente yo creo que son temas de financiación y financiación, normalmente van a campos quizás cuya financiación se busque por otras contrapartidas. Nosotros somos un club privado, nos encanta albergar competiciones de nivel, pero también tenemos socios que les gusta jugar y les gusta conservar el campo. Bueno, en definitiva, nosotros estamos abiertos, siempre lo hemos estado. Sabemos que el tour, las dos experiencias, porque así seguimos en contacto con ellos, les encantaron y adoran estas instalaciones, pero luego hay otras necesidades, de tipo económico, que a lo mejor vía federación o vía otro tipo de club le puede interesar más. Yo creo que hay dos factores, sí, te tengo que decir, hay dos factores para que la cantera esté funcionando como lo está haciendo. Bueno, sabéis que hemos sido campeones de los torneos seis clubes dos años consecutivos en prácticamente todas las categorías. Somos, creo que un club desde ese punto de vista envidiado cuando salen nuestros chicos a competir, y envidiado positivamente por otros. Y creo que hay un factor muy determinante, que es la imagen que proyecta el club de cara a los esfuerzos que ha hecho de instalaciones financieros y de todo tipo para las familias. Nosotros estamos acogiendo, somos un club por acciones, y cada vez se produce más la compra de padres de cuarenta y pocos años con niños de ocho, diez, nueve, se está produciendo un boom y llevamos varios años con ese boom de que están viniendo nuestro club porque es el club, bajo mi punto de vista, más demandado y que me perdonen los demás para este tipo de familia. Porque ofrecemos mucho, y esa es la verdad, y luego una escuela, una gran escuela, una escuela que dirige Marta Figueras Dotti, Bosco James, y que llevan con nosotros seis años, siete años, y están haciendo un trabajo magnífico. Pues mira, no sé si contarte esta, porque es muy, muy, muy escatológica, y a lo mejor no es. La última jornada del Madrid Masters, en el cruce del hoyo nueve al diez, había terminado de patear Luke Donald y estaba pateando el Rhys Davis, que me parece que iba en el último partido, y vimos venir corriendo al, creo que se llama McLaren, que ahora no, me parece que está con Paul Casey, corriendo hacia al Cadimaster, corriendo, y le dije, ¿qué le pasara a este hombre?, ¿qué le pasara a este hombre? Y nos dijo, mira, es que el pobre hombre, el pobre Luke ha pasado una mala noche y me ha pedido que venir a la carrera a un baño, porque tiene que entrar corriendo para que no le pase. Efectivamente, hay un baño cerca, le hicimos un pasillo, porque había un montón de gente y vino literalmente corriendo, entró en el baño y se fue corriendo. Nos hizo a todos muchísima gracia, el pobre, pues habría comido un cocido o tal, y andaba, pero mira, pudo descargar, entre comillas, y perdonarme esta anécdota, y ganar el torneo, o sea. A ver, yo creo que se ha hecho mucho, que desde el punto de vista de instalación, nunca se para, un club es algo que nunca se para, probablemente el campo haya que darle una vuelta, importante, del punto de vista de, bueno, pues los campos son, los trenajes se tupen, habrá que darle probablemente una vuelta, los campos mejorarán, se alargarán, entiendo yo, o cambian la normativa y habrá que buscar la forma de alargar los campos, pero lo que sí veo es el club como uno de los primeros, si no el primero en Madrid, o sea, hay club magníficos en Madrid con mucha historia, pero nosotros creo que estamos ahí y seguiremos estando ahí, o sea, y la masa social, que para nosotros es muy importante, a mí me gustaría que cada vez más haya un componente más social, que hoy en día es algo que se está perdiendo, yo soy, desde que nací socio del club de campo, antiguo, y yo viví de pequeño en las vacaciones del club de campo, y eso se está perdiendo, los clubes ya no son clubes sociales, son más clubes deportivos, donde la gente se junta a jugar y no se queda, y a mí ese es el esfuerzo que me gustaría ver, o sea, dentro de 25 años, que realmente fuera un club social y deportivo, y no quizás lo que es un poco ahora, lo que son ahora la mayoría clubes deportivos y sociales, a mí el componente social de un club, que lo tenían prácticamente todos los clubes antes, y algunos clubes de Madrid, de fuera de Madrid lo siguen teniendo, me gustaría como objetivo que este club fuera cada día más social. A ver, desde el punto de vista de uso, los socios de la Real Sociedad, prácticamente la mitad son usuarios de golf y hay una parte importante, que no utiliza el golf y que es socio de este club por un tema de prestigio, que puede venir a comer, puede venir a la piscina, pero prácticamente no juega al golf, incluso últimamente, que sabéis que hemos abierto croquet, se están haciendo socios de croquet. ¿Cómo se atrae el socio durmiente al golf? Pues es que no es necesario, porque el nivel de uso es de los grandes atractivos que tiene este club. Cualquiera que esté en este mundo me va a entender muy bien si digo que entre los dos recorridos y los pares tres, que no hemos mencionado, que también son buenos, tenemos 63.000 salidas al año. Pues hay clubs con 18 hoyos que tienen 50. En Madrid es muy difícil jugar al golf, a veces, en estos clubes, sobre todo en puntas en fin de semana. A ver, el gran acierto es tener un punto de equilibrio entre el nivel de uso de club, porque si vinieran los 6.000 socios sería imposible jugar al golf. No, nosotros tenemos socios hípicos, tenemos socios de tenis y tenemos socios de pádel y de croquet. Estamos muy contentos. En cuanto se refiere al nivel de uso, que sea aproximadamente el 50%, que es lo que pasa en muchos clubes, es lo razonable. Si fueran 6.000 usuarios sería imposible atenderlos a todos. A ver, yo, es difícil ver dentro de 25 años cómo vemos el golf madrileño. Bueno, yo particularmente creo que Madrid es de las regiones que creo que se ha afectado menos, digamos, la bajada de licencias, etcétera. Creo que en Madrid hay un interés desaforado en general por el golf, y creo que eso no va a bajar en absoluto. Yo sí que creo que va a seguir creciendo. Sí que creo que lo difícil es que se creen nuevas instalaciones, porque la legislación cada día es más complicada, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista urbanístico. Pero yo no creo para nada... O sea, si tengo que contestar a cómo veo dentro de 25 años, yo llevo 22 años en mi posición de director gerente. Yo veo que ha habido un crecimiento notable en cuanto a las nuevas generaciones, y que eso no se ha interrumpido. Y lejos de interrumpirse, cada vez veo más chicos, más chavales aquí y fuera, con más interés del golf. Los medios también están haciendo mucho a favor. Así que yo creo que seguirá creciendo, independientemente de los vaivenes de la crisis. Y no hay más que ver lo que ha sucedido en el coronavirus. Te decía antes, llevo 22 años aquí. Hemos tenido el mes de diciembre y el mes de noviembre con más jugadores de la historia. Y eso no es sólo porque no se pudiera cazar o no se pudiera salir. Eso es porque el golf lo que ofrece es salud. Es un deporte, y en las circunstancias actuales, súper saludable. Y eso creo que ha venido a quedarse, para quedarse. La gente ha comprendido que el golf es un deporte social, pero sobre todo saludable. Yo creo que eso es un aspecto que la gente, en principio, no lo ha considerado. Y yo creo que eso ha venido aquí y se ha instalado en la mente, porque, de hecho, el contacto con muchos socios que antes no utilizaban el golf, ahora lo utilizan, y me dicen, es que salgo de casa. Yo no sabía que era esto tan sano y no estaba bien. Yo quería deciros, para terminar, que me encanta colaborar con la Federación de Madrid, que siempre lo hemos hecho, la Real Sociedad Ípica Española Club de Campo. Y yo, en particular, el subgerente, consideramos que la Federación Madrileña hace una labor magnífica, especialmente con los chicos. A veces me enfado porque nos secuestran, se nos llevan algunos, nuestro y me lo dejan sin equipo. Muchas veces, y no solo los que has mencionado, pero a lo largo de la historia me ha pasado. Pero es el bien del golf. Así que, nada más, yo encantado y seguiré colaborando mientras esté con la Federación, porque es un gusto trabajar con la Federación y con la gente que está ahí.